Música Reciben todos conmigo el Padre Nuestro que estás en los cielos, todos Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad Como en los cielos, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos oh Señor de todo mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos Amén, un aplauso para el Padre Nuestro Bueno, bueno, seguimos Oiga, no te quepa duda de que Dios es un Padre amoroso Primeramente porque Él nos creó Eso demuestra el amor de Dios Dios es nuestro Padre porque nos creó Digan todos, Dios es nuestro Padre porque nos creó Vamos a ver esto con la Biblia enseguida Los lectores van a cambiar todos los versículos por razones estratégicas Aleluya Si, usted va a leer en Job 31, versículo 15 y 33, versículo 4 Y usted el Salmo 71, versículo 6 Y usted el Salmo 22, versículo 9 y 10 Y usted en Jeremías 1, 5 Y usted en Isaías 49, versículo 1 Y usted mi hermanita en el Salmo 42, versículo 5 Sin olvidarse de Isaías 63, 16, 64, 8 Y Deuteronomio 32, versículo 6 Y 14, versículo 1 Y Malaquías 1, 6 Y Malaquías 2, 10 También el Salmo 100, versículo 3 Todos estos hablan de que Dios nos creó Vamos a ver por orden todo esto Digan, Dios es un Padre bueno Un Padre amoroso Y por puro cariño nos creó Por eso es que es nuestro Padre Porque Él nos creó No somos monos evolucionados No somos antropomorfos evolucionados No somos materia organizada No venimos de una meba Sino de una eva A darle un aplauso al Señor Si eso es tremendo Él nos creó Vamos a ver entonces esto con Job Job capítulo 15 31, verso 15 31, verso 15 ¿Qué dice? El que en el vientre me hizo a mí No lo hizo a Él Y no nos dispuso uno mismo en la matriz ¿Qué tal? Así que el que nos hizo en el vientre fue el Señor Jesucristo Fue el Espíritu Santo Fue Dios Él es nuestro Padre Mira que cosa tremenda 33, 4 Usted misma El Espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Omnipotente me dio vida Y el soplo del Omnipotente me dio vida ¿Qué te parece eso? Vamos por el Salmo 71, verso 6 Y 22, verso 9 y 10 Y luego Jeremías 1, 5 Y Isaías 49, 1 Sin olvidarse del Salmo 42, 5 ¿Listo para leer? En ti he sido sustentado desde el vientre De las extrañas de mi madre Tú fuiste el que me sacó ¿Qué tal? La hermana le hace en Mateo 23, versículo 9 Ahora leemos el Salmo 22, versículos 9 y 10 Pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre ¿Qué te parece el Salmo 42, verso 5? ¿Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí? No es el Salmo 42, en mi mente En mi mente ¿Por qué te abates? No, yo estoy hablando de Isaías 42, 5 Así dice Jehová Dios Creador de los cielos Y el que los despliega El que extiende la tierra y sus productos El que da aliento al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu a los que por ella andan ¿Qué te parece? Léase ahora ya que está cerquita ahí Isaías 46, 3 al 6 El Señor nos hizo, nos creó y nos conserva y nos aguanta Aquí cosas tremendas Oídme, oh casa de Jacob Y todo el resto de la casa de Israel Los que sois traídos por mí desde el vientre ¿Desde dónde somos traídos? Desde el vientre ¿Qué más? Los que sois llevados desde la matriz Y hasta la vejez yo mismo Y hasta las canas Os soportaré Yo Yo hice Yo llevaré Yo soportaré Y guardaré Dice que el Señor te aguantará hasta el último A ti ya no te aguantan ya Aleluya Cuando ya la señora no es Coca-Cola normal Es bicola Dos litros y medio Ya el marido no le da besitos Se olvida que él también no es galán Es galón y pelón Pero el Señor nos quiere gordos y flacos Como seamos Somos agradables al Señor Si le servimos Denle un aplauso a Dios Para él no hay hijo feo Gloria a Dios Aleluya Si Dios es nuestro Padre porque nos creó Vamos a seguir viendo esto con otros pasajes Ustedes váyase inmediatamente para Mateo 23 Versículo 9 Y usted hermano se va para Isaías 63, 16 y 64, 8 Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 6 Y Deuteronomio 14 Versículo 1 Y Malaquías 2 Versículo 10 Y cuál le había dado a usted mi hermana Isaías 42, 5 Ah pero ya lo leyeron Entonces usted se va a pasar enseguida para Mateo Capítulo Capítulo 5 Versículo 16 Versículo 45 Versículo 48 Y después Versículo 6 1 6 4 6 6 6 6 9 6 14 6 18 6 26 6 32 Y pare de contar que ahí se acabó el sermón del monte Si Muy atentos todos Dios es nuestro Padre Ustedes van a observar en los pasajes que vamos a leer ahora Que hay una armonía entre Creador y Padre Entonces leemos Deuteronomio 32 6 Así pagáis a Jehová Pueblo loco e ignorante No es Él tu Padre que te creó No es Él tu Padre que te creó Mira Padre Y Creador Dios que armoniza Pueblo loco e ignorante ¿Cómo me estás diciendo que yo soy un mono? Dice que vienes de los monos Yo no soy mono Maestra venimos del chango No sé mija No conozco tu familia Que el hombre viene del mono es una estupidez Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría No les gustó nada Levante la mano dijo el predicador El que viene de Adán y Eva Esto lo dijo el profesor en la universidad Y los cristianos levantaron la mano Y los ateos se reían Y el predicador El profesor que era cristiano dijo Bueno los que vienen del mono levanten la cola Oh gloria a Dios Ahora atentos todos La armonía entre Padre y Creador Y Padre bueno Las tres cosas estamos llevándolas al mismo tiempo Observen la ingeniería del tema Padre y Creador Lea Cizaías 63 Versículo 16 Pero tú eres nuestro padre Si bien Abraham nos ignora E Israel no nos conoce Tú oh Jehová eres nuestro padre Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre Pastor Gómez El Señor es nuestro padre Aunque otros ministerios no reconozcan este ministerio No interesa nada Él es nuestro padre Se acabó Aleluya 64 8 Está al lado ahí pues hijo Ahora pues Jehová Tú eres nuestro padre Nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros ¿Qué te parece? Malaquías 2.10 No nos ha creado No tenemos todos un mismo padre No nos ha creado un mismo Dios ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro Profanando el pacto de nuestros padres? Hasta allí nomás mi hermanita ¿Qué le parece mi hijo? La armonía entre padre, creador Y él es un padre bueno Digan Dios es un padre bueno Dios es un padre bueno Recuerden ustedes que el joven rico le dijo a Jesús Maestro bueno que haré para salvarme Y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno que es mi padre Denle un aplauso al Señor ¿Qué te parece eso? Solo hay uno bueno que es mi padre Que está en los cielos Si Dios es bueno porque nos creó Y Dios es bueno porque nos conserva la vida Digan Dios es bueno Dios es nuestro padre Porque nos creó Y nos conserva vivos Los lectores nuevos versículos Lea de Apocalipsis 4 versículo 11 Y usted se va inmediatamente Para el Salmo 104 versículo 28 Y usted se va para el Salmo No para Isaías 46 versículo 13 en adelante Y usted se va enseguida para Apocalipsis 20 versículo 11 Y usted se va enseguida para Hechos 17 Versículo 25 Y usted hermana para el Salmo 36 Todos estos pasajes nos muestran Que Dios nos conserva vivos No solo nos creó Sino que nos mantiene vivos Tú no puedes hacer nada con tu corazón Puedes taparte la boca Las narices Los oídos por un tiempo Puedes mover un brazo Eres libre para muchas cosas Pero hay una cosa que tú no puedes hacer No puedes hacer que tu corazón funcione Funciona solito Comenzó a funcionar cuando no querías Y va a parar cuando no quieras Eso significa que no puedes ser soberbio Porque si Dios te hace parar el corazón Ahí mismo te caes Así que no venga aquí A rebelarse contra Dios Porque de Dios dependemos Y la única manera de escaparse de Dios Es entregarse a Dios Denle un aplauso al Señor Vamos Salmo 104 Versículo 28 Les das Recogen Abres tu mano Se sacian de bien ¿Qué más? Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hábito Dejan de ser Les quitas el aliento Y dejan de ser Eso que respiramos De puro milagro funciona eso Y ya viste tú Que cuando comienza a faltar el aire Ay me falta aire Y que me coloque en oxígeno Un aplauso para ese Dios Que nos tiene vivos Aleluya Mueren 200 mil personas por día Tres por cada segundo Tres 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 Para morir solo se necesita estar vivo La vida es como una vela Aprender es gastarse Como dice Sartre Y un amuno Filósofos existencialistas La muerte no es una meta No vamos hacia la muerte No, no, no La muerte es un acompañante Nos acompaña desde el momento en que nacimos Como juega el ratón con el gato Lo larga y lo agarra Lo larga y lo agarra Y lo larga y lo agarra No crea que lo agarra suavecito Le aprieta bien con las uñas Así que cuando te duele por aquí Es una rañón de la muerte Y la cabeza pelona Es que ya te rasguñó la cabeza Tremendo ¿Por qué llora mi hijito Si está comiendo chocolate? Lloro porque con cada mordida Me queda menos chocolate Ahí tiene Bueno Nosotros estamos felices Come chocolate nomás ¿Por qué? Porque somos hijos del dueño De la fábrica de chocolate Tenemos chocolate eterno Gloria a Dios Vida eterna Y esta es la voluntad del Padre Que el que a mí viene Yo le dé vida eterna Chocolate eterno Aleluya Si Dios es un Padre amoroso Porque nos creó Y es amoroso Porque nos conserva Vivos Leas el Salmo 36 Al hombre y al animal Conservas Tu justicia es como Los montes de Dios Tus juicios Abismo grande Oh Jehová Al hombre y al animal Conservas ¿Escucharon eso? Al hombre y al animal Conservas Vea lo ridículo De una persona Blasfemando a Dios Si Dios le conserva La vida ¿Cómo es tan grande El amor de Dios? Aguantar a ese estúpido Que lo ofenda En la misma lengua Del ateo Podemos encontrar Mil pruebas De que Dios existe Aleluya Aleluya Si Apocalipsis 4.11 Señor Digno eres De recibir la gloria Y la honra Y el poder Porque tu creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Por la voluntad De Dios existen Permanecen Porque en la riestra De Jesucristo Se sujeta Todo el universo Sustenta todas las cosas Con la diestra De su potencia Apocalipsis 20.11 Y vi un gran Toro blanco Y al que estaba Sentado en él Desde delante Del cual huyeron La tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Desaparecieron los cielos Y la tierra Apenas se sentó En el trono Eso quiere decir Que en cualquier momento Él deshace el universo Y acaba con todo Le dijo a Moisés Este pueblo Que me tiene hasta aquí Yo te los voy a matar A todos Y te voy a dar Un pueblo mejor Grande y poderoso Porque Dios puede sacar Hijos hasta de las piedras Denle un aplauso Al Señor Todo desaparece Si él quisiera Por eso es que Léame Lamentaciones de Jeremías 3 22 Si no fuera Por su misericordia Porque el Señor No cambia Habríamos sido Consumidos Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Denle un aplauso Al Señor Te das cuenta Porque no hemos sido Consumidos Oh gloria a Dios Eso es tremendo Llegan todos Dios es nuestro Padre Porque nos creó Dios es nuestro Padre Porque nos conserva vivos Y Dios es nuestro Padre Porque nos redimió Nos compró Se había perdido El juguete del niñito Y lo encontró En una librería Papá ese juguete es mío Yo lo hice Si hijo Yo sé que tú lo hiciste Pero lo perdiste Lo encontró el hijo Del dueño de la juguetería Y ahora lo están vendiendo Para que sea tuyo De nuevo Tienes que comprarlo Redimirlo Papá comprémoslo Así que lo compraron Dos veces el juguetito Era del niño Porque lo hizo Y porque lo compró Así nosotros somos Tres veces de Dios Cuatro veces Porque nos hizo Nos conserva vivos Y nos compró Con la sangre De su hijo Jesucristo ¿Qué te parece? Dios es nuestro Padre Porque nos redimió En Cristo Jesús Nos fue hecho Justificación Y redención Nos rescató Digan Dios es nuestro Padre Porque Porque nos adoptó Como hijos Porque una cosa Es que seamos creados Por Dios Y otra cosa Es el hijo de Dios El decir que somos Creados por Dios Hasta el diablo Viene siendo hijo de Dios En ese sentido De creación Pero en el sentido De adopción Que tenga herencia Y que vaya al cielo Y que recibe El Espíritu Santo Solamente Quien tiene a Cristo En el corazón Y el que no lo tiene Aunque Dios lo creó Se torna un hijo Del diablo Denle un aplauso A Jesús ¿Qué te parece? Veamos esto Somos hijos de Dios Por adopción Vamos a ver La Biblia dice En Romanos Capítulo 8 Versículos 15 al 18 No nos ha dado Dios el Espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino el Espíritu De adopción De hijos Adopción De hijos ¿Qué te parece eso? Por el cual Clamamos Adva Padre Y el mismo Este Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Y si hijos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos glorificados Porque tengo por seguro Que los problemas Del tiempo presente No son de comparar Con la gloria Que en nosotros Va a ser manifestada En el futuro Eso cuando aplaude Usted con ganas Con alegría Qué cosa linda Gálatas 4 1 Al 6 Pero esto digo Que entre tanto Que le deres Niño Es nada Difiere del esclavo Aunque es Señor De todo Pero está Bajo tutores Y curadores Hasta el tiempo Señalado por el Padre Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos debajo De los rudimentos Del mundo Pero cuando llegó El tiempo Dios mandó A su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que librase A los que estábamos Debajo de la ley A fin de que recibiésemos La adopción De hijos Y por cuanto hijos Colocó en nosotros El espíritu de su Hijo El cual clama Ave María ¿Cómo clama? Ave Padre No Ave María Un aplauso para el Padre ¿Qué te parece? Entonces somos hijos Pero el que no tiene a Cristo No es hijo Léase San Juan capítulo 1 Versículo 12 Y San Juan capítulo 8 Versículo 44 Solo el que tiene a Cristo En el corazón Y lo recibe Se torna hijo de Dios No solamente por creación Sino también por adopción Lea Juan 1, 12 Pero a todos los que Más a todos los que Le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hijos de Dios ¿Te das cuenta Que hay que recibir a Cristo? Tenerlo Para ser hijos de Dios Y el que no hace eso Si usted no dice públicamente Que Cristo es Dios Que es el Hijo de Dios Y no lo recibe Como su suficiente Y personal salvador Usted es un hijo Del diablo Aunque Dios lo creó Porque dice el refrán Dios los cría Pero el diablo Los junta Lease Juan 8, 44 Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Quereis hacer ¿Qué le parece Por creación Hasta el diablo Es hijo de Dios Pero por adopción Solo nosotros Entonces lea Lease usted Génesis capítulo 6 Versículo 2 Y usted se va para Job capítulo 1 Versículo 6 Y Job 36 Versículo 38 Versículo 4 Y versículo 7 Leamos Y que viendo Los hijos de Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Esos hijos de Dios Son solamente los ángeles En el antiguo testamento Solo es hijo de Dios Un ángel Y Adán Adán es hijo de Dios Porque Adán no fue Engenrado Por el espermatozoide Y el óvulo No, fue creado Por Dios Por eso es hijo de Dios Usted puede ver La genealogía En Lucas 3 Dice Y fulano era Hijo de fulano Y fulano de sultano Y sultano de vengano Y Adán Hijo de Dios Pero de ahí Para de contar Los ángeles Son hijos de Dios En el antiguo testamento Nada más Así que cuando habla De los hijos de Dios Habla de los Ángeles Caídos O ángeles fieles Los nefilines Que tuvieron relación sexual Con las viejas brujas De antes del diluvio Tremendo Léase Otra vez 6.2 Que viendo los hijos De Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Léase Judas 1.6 y 7 Y compruebe Que fueron los ángeles Que hicieron eso Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad De ángeles Y tuvieron relaciones Sexuales Con una carne extraña Que no correspondería A la naturaleza De un ángel Los guardó En prisión de oscuridad Hasta el juicio Del gran día Como Sidoma y Gomorra Por ir detrás De una carne ajena Sufrieron el castigo Del juicio eterno Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Siga Como Sodoma y Gomorra Como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra naturaleza Habiendo fornicado Pero usted dirá Que los ángeles No se casan Ni son dados en casamiento Claro que sí Los ángeles no se casan Ni son dados en casamiento Pero la Biblia no dice eso Solo que usted lo ha leído mal Léame Lucas Capítulo 20 Versículo 35 Y va a ver Que no son los ángeles Que no se casan Ni son dados en casamiento Sino que los que resucitan Mas los que fueron tenidos Por dignos De alcanzar aquel siglo Y la resurrección Entre los muertos Ni se casan Ni se dan en casamiento ¿Se da cuenta Que no dice que los ángeles Sino los que resucitan Y los ángeles no resucitan Porque tampoco mueren Solo que la gente lee mal Y los ángeles son llamados hijos de Dios Hasta el diablo es llamado hijos de Dios En ese sentido Job 1.6 Un día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás ¿Qué te parece? ¿Cómo lo está tratando ahí? De hijos de Dios Leas entonces Job 36 Verso 4 Porque de cierto No Job 38 Porque de cierto Job 38 Porque de cierto No es mentira ¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber Si tienes inteligencia Mocoso atrevido Que quieres discutir conmigo ¿Dónde estabas tú? Le dijo a Job Que quieres discutir conmigo Cuando yo fundaba la tierra Apréndete a sonar la nariz primero Cuando todos los hijos de Dios Me alababan Ya no había gente todavía Mi hijo Eran los ángeles Que les llaman hijos de Dios Verso 7 Cuando alababan Todas las estrellas del alba Y se regocijaban Todos los hijos de Dios ¿Te das cuenta? Aleluya Esto es exciting Como se dice en inglés Ok Digan todos Dios es un padre bueno Porque nos ama con amor eterno Con amor eterno te he amado Dice el Señor Los primeros que te amaron Fueron tus padres Pero tus padres No podían amarte Antes de que ellos nacieran Pero antes que nacieran tus padres Dios ya te amaba Y cuanto tiempo antes Que nacieran tus padres Un millón de años Un millón Nada de millones Ni de billones Dios te ama Desde que Dios es Dios Y como Dios eterno Te ama con amor eterno Dios te ama Dios te ama con un amor de salud Con un amor de salud Con un amor de ornamentación Es un planeta Es un planeta lindo Es un planeta lindo para que tú existas acá El verde para que descansen los ojos Un amor de gusto De placer Ver flores Olerlas Comer sandías Comer melones Comer mantanas Dios nos come estas cosas Las hizo para ti Mal agradecido Es un aplauso al Señor Aleluya Dios nos ama con un amor Invariable La gente muy traicionera Un día te aman Te quieren Y otro día Te meten en el cuchillo Por la espalda Si Osana Y después crucifícalo Lo mismo que gritaban Osana Pastor La novia se va A la guerra Y el novio El novio se va a la guerra Que la novia Ya es guerrera Por naturaleza Y le dice Mi amor Te estaré esperando Eternamente Cuando vuelvan Nos casaremos Y de un balazo Le sacan un ojo De otro balazo Le cortan una pierna Queda todo chueco Llega con muletas Con un brazo menos Y una pierna menos Y la ingrata le dice Tú sabes que te amo Pero así no da Para que nos casemos Y le da los últimos balazos Que le faltaban Pero Dios No quiere Cojos Viejos Flacos Cabezones De todas las Dele un aplauso Al señor Que cosa linda Dios nos ama Con un amor Superior Superior al amor De madre Olvidarás de la mujer De lo que dio a luz Pero si estas se olvidasen Yo nunca me olvidaré De ti Te tengo escrito En mis manos Delante de mí Están tus muros Hay madres Que abandonan A sus hijos Que le dan la orden Al doctor De que lo descuarticen Que lo despedacen Ustedes deberían Leer Los libritos Que hizo el pastor Gómez Con su esposa Sobre el aborto Para que se den cuenta Como hay madres Capaces De declarar Que el doctor Destruye a su hijo Dentro del propio cuerpo De la madre Donde debería estar Más seguro Ustedes deberían Adquirir Pedirlo en la librería Es sensacional Ese estudio Dios no estaba Con un amor De preferencia Los ángeles Pecaron Y no hubo Un calvario Para los ángeles No se hizo ángeles Para los ángeles No se hizo caballo Para salvar a los caballos Ni vaca Para salvar a las vacas Pero se hizo hombre Para salvarnos a nosotros Denle un aplauso Al señor Que te parece Emmanuel Dios con nosotros Emmanuel Dios con nosotros 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 Si tú tuvieses diez hijos ¿Cuál darías para que lo maten? Al cojito Aquel que tiene las orejitas largas Hasta el cabezoncito ¿A cuál darías? Eh Y si tuvieses dos hijos ¿Cuál elegirías? Y si tuvieses uno solo Y Dios tenía un solo hijo Y ese hijo lo dio Por amor a nosotros Que padre amoroso Dale un aplauso A este padre Oh gloria a Dios Padre nuestro amoroso Jesús Jesús nos vino a revelar El carácter maravilloso De ese padre Que es un padre amoroso Y a él le encantaba Hablar de ese padre Vosotros sois la sal De la tierra Si la sal Se desvaneciera Con que será salada Vosotros sois la luz Del mundo Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se entiende una lámpara Y se pone debajo del colchón Más sobre el candelero Y alumbra Todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro padre Que está en los cielos Oíste que fue dicho A los antiguos Amarás a tu prójimo Y ahora serás a tu enemigo Mas yo digo Amad a vuestros enemigos Bendecidas los que os maldicen Orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro padre Que está en los cielos Porque si amáis solamente A los que os aman No se nacitan bien Los publicanos Y los pecadores Que no me conocen Sed pues vosotros perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Sed perfecto Y cuando hagan limosna Cuando den una ofrendita Para el canal 38 No hagan tocar una trompeta Ni exijan que los pongan En la primera plana De la revista Ni que estén Una ficha ahí De dos metros de altura Porque dio 500 dólares No Dice si usted lo hace así Y quiere aparentar No tendrá la recompensa Del padre Que está en los cielos Oh gloria a Dios Dice No hagas tocar trompeta Cuando haces una limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Para que tu limosna Sea en secreto Y tu padre que ve en secreto Te recompensa en público Y cuando ayunen Cuando ayunen Lávense la cara Peínense Pónganse la corbata Que nadie se dé cuenta Que están ayunando No, que andan diciendo No me conviden a almorzar Porque estoy ayunando No se les olvide Que estoy ayunando Que barbaridad Dale un aplauso Al señor Mijo Que cosa tremenda Para que tu ayuno Sea en secreto Y tu padre que ve en secreto Te recompensa en público Que le parece Y cuando oren Oren en secreto Y tu padre que ve en secreto Te recompensará en público Y cuando oren No hagan vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por sus palabrerías Serán oídos Sino que Vuestro padre celestial Sabe de que cosas necesitáis Antes que se las pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Entonces los lectores Mateo capítulo 5 Versículo 1 Cualquiera Rapidito El que halló primero Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él No, no, no 5 versículo 16 Así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro padre Que está en los cielos El padre, el padre, el padre El padre, el padre Verso 16 Verso 45 El padre Para que seáis hijos De vuestro padre Que está en los cielos Que hace Verso 48 Vean hasta cuando lleguen Después vosotros perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos 6, 1 Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser visto de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro padre Que está en los cielos 6, 4 Para que sea tu limosna En secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará 6, 6 Más tú Cuando ores Entra en tu oposento Y cerra la puerta Ora a tu padre Que está en secreto 6, 8 No os hagáis Pues semejantes A ellos Porque vuestro padre Sabe que Que cosas tenéis Necesidad Antes que vuestro 6, 9 Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos 6, 14 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro padre celestial 6, 15 Más si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro padre Os perdonará Vuestras ofensas 6, 18 Para no mostrar A los hombres Que ayunas Sino a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público La hermana Le da las palizas A todos Tenle un aplauso Al señor Que ánimo Gloria a Dios 6, 26 Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En graneros Y vuestro padre celestial Vuestro padre celestial 32 Porque los gentiles Buscan todas Estas cosas Pero vuestro padre celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas 23, 9 Y 7, 11 Y no llaméis Padre Padre vuestro A nadie en la tierra Porque uno es Porque uno es vuestro padre El que está en los cielos 7, 11 Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Por fin Pastor Gómez Se me cumplió El deseo De gente Que lea rápido Pero estos Se pasaron Dale un aplauso Al Señor Vamos a la trompeta Tocando Gloria a Dios Felipe le dijo Señor muéstranos Al padre Y nos basta Como que te muestra Al padre Cuanto tiempo Que estás conmigo Y todavía no me conoces Quien me ha visto A mi no ha visto Al padre Entonces porque me dice Que te muestre Al padre Que padre Quieres que te muestre Así lo entienden Algunos Lea Juan 14, 8 Y 9 Felipe le dijo Señor muéstranos Al padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mi Ha visto al padre Como pues Dices tu Muéstranos al padre No crees Que yo soy en el padre Y el padre en mi Ese es el versículo Que se usa Para ir contra el padre Pero ese mismo versículo Está explicando Que el padre existe Porque no crees Que yo estoy en el padre Y el padre en mi Si yo tengo una esponja Y la meto al agua La esponja está en el agua Y el agua está en la esponja Pero la esponja no es el agua Y el agua no es la esponja Así el hijo está en el padre Y el padre está en el hijo Pero el hijo no es el padre El padre no es el hijo Acentos ahora Vamos a demostrar Porque el hijo no es el padre Porque el hijo dijo Que al padre Nadie lo vio Y si él fuera el padre A él lo vieron Le pegaron Lo crucificaron Te das cuenta Que eso no tendría sentido Solo los de limpio corazón Verán a Dios Y a Jesús lo vieron Le pegaron Los sucios Los inmundos Los hipócritas Al padre nadie lo ha visto Vamos Primera de Juan 4.12 Y otra persona Primera Timoteo Capítulo 6 Versículo 16 Y la otra persona Juan 5.37 Y Juan 1.18 Y Juan 6.46 Oh gloria a Dios Al padre nadie lo ha visto Primera de Juan 4 Versículo No Primera de Juan 4 Versículo Nadie lo ha visto No es 4.14 Me parece que es 12 Entonces lea 12 Nadie ha visto jamás a Dios Nadie ha visto a Dios Entonces como que Jesucristo es Dios Y eso lo dijeron Después mi hijo Que Jesucristo Ya había muerto Y resucitado Está refiriendo entonces Al padre Lea Primera de Juan 1.3 Y nuestra comunión Es realmente con el padre Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el padre Y con su hijo Jesucristo No es una historia Que se nos antoje Que se nos viene a la cabeza Que somos caprichosos Que nos contaron el cuento Nuestra comunión Es real Hay un padre real Un padre que tiene rostro Lea Mateo capítulo 10 versículo O 18 versículo 10 Y la otra persona Que ya leyó Le ayudo con Apocalipsis 22 Versículo 4 Pero antes usted Le hace Antes le hace Primera de Juan ¿Ya cerró el libro En Primera de Juan? No Dios le dijo a Daniel Cierra el libro Pero usted no se lo ha dicho Primera de Juan Ok Primera de Juan 2.22 El que niega al padre Es un anticristo ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega Que Jesús es el Cristo? Este es anticristo El que niega al padre Y al hijo ¿Qué te parece La gravedad del asunto? Anticristo El que niega a quién? ¿Cuántos de ustedes Creen en el padre? Denle un aplauso Al señor Esta iglesia Cree en el padre Lo ha visto Primera Timoteo 6.16 El único que tiene Inmortalidad Que habita en luz Inaccesible A quien ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver No lo han visto Ni lo pueden ver Hasta ahí no más Juan capítulo 1 Verso 18 Nadie ha visto a Dios A Dios nadie La vio jamás 5.36 No que alguno Haya visto al padre Yo tengo mayor testimonio 5.36 O 37 por ahí También el padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Nunca habéis oído Su voz Ni habéis visto Su aspecto ¿Cómo que nunca habéis Oído su voz Ni habéis visto Su aspecto? Vamos inmediatamente Entonces a ver esto En Mateo capítulo 3 Verso 17 Una voz del cielo Dijo este es mi hijo Amado En Mateo 17 Versículo 5 Una voz del cielo Dijo este es mi hijo Amado En San Juan Capítulo 12 Versículo 26 Juan 6 Deuteronomio 33 20 Y números 12 1 al 6 ¿Listo para leer? Sin olvidarse de Abacu ¿Qué dijo la muda? No No que alguno Haya visto al padre Nadie ha visto al padre Ahora Pero como dice Que nadie lo ha visto Si Moisés lo veía Cara a cara ¿Sabe que no se puede Ver al padre ahora? Con este cuerpo Uno se deshace Se desintegra Se desatomiza Desaparece Lease Éxodo 33 20 Y dijo más No podrás ver mi rostro Dijo más No podrás ver mi rostro Porque no me verá Hombre Y vivirá Y como Moisés Lo veía cara a cara Y no se moría Lease enseguida El verso 11 Y hablaba Jehová Moisés cara a cara Como habla cualquiera A su compañero Y él volvía Entonces como que nadie lo vio Lease entonces El número Capítulo 12 Versículo 8 Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia De Jehová ¿Por qué pues? Hasta ahí ¿Qué le parece? Entonces como que nadie lo vio Habacuc dice Hermano yo lo vi Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó De su alabanza Rayos brillantes Salían de sus dedos Ah Isaías dice Yo vi al Señor En un tono alto Y sublime Siendo que yo tengo Los labios inmundos Y los de la iglesia A mí igualito Pero entonces Vino un ángel Y limpió Los labios Este debe ser El batón De la boquita De las hermanitas Un fuego prendido Aleluya Bueno Lo vieron Atención ahora ¿Cómo dice Jesús Que nadie lo vio? Ellos veían a Dios Hijo Porque el Jehová 520 Sin olvidarse de Hebreos 11 Versículo 2 Juan 1 1 Versículo 2 Todos demuestran En principio Ha salido el Señor Y ha sido visto Así que a él lo veían De mí Escribió Moisés Nabucodonosor 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 Juan 520 De quien son las patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Primero de Juan 520 Y sabemos que estamos En el verdadero Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna El Apocalipsis Fue hecho Para que se sepa Quien es Jesucristo No quien es el Espíritu Santo Ni quien es el Padre Quien es Jesucristo Y el Apocalipsis 1 8 Dice que Él es el Dios Todopoderoso Yo soy el Alfa Y la Omega Principio y Fin Dice el Señor El que es Y el que era Y el que ha de venir El Todopoderoso Y entonces el Padre Ah Ahora que queda clarito Que Cristo es Dios Y que es el mismo Jehová Del Antiguo Testamento Ahora vamos a ver Que Él también Tiene un Padre Que no es Él solo Y también el Padre es Dios También es Jehová Que eso les quede Bien claro en la cabeza En este día Lea mi Apocalipsis 5 Versículo 1 Al 6 Cualquiera Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro y por fuera En la mano derecha Del que estaba en el trono Un libro abierto Por dentro y por fuera Ese es el Padre Sigue leyendo Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte Que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba Y lloraba Yo mucho Porque no sabía No había hallado A ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo ¿Qué más? Entonces Y uno de los ancianos Me dijo No llores Es aquí que el león De la tribu de Judá La raíz de David Que ha vencido Que ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Y miré Y ahí vio al Señor El Señor estaba allá Y el Padre acá con el libro Siga Y miré Y vi en medio del trono Uno de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie Un cordero como inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales son Los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino a tomar el libro Siga Y vino y tomó el libro De la mano derecha Párate tu hermana Y agarra el libro De mi mano acá Para que todos vean Cómo fue Vino Y tomó el libro Entonces ¿Es una persona O son dos? ¿Está claro Pastor Gómez O no está claro? Ah Gracias hermana Denle un aplauso al Señor Pastor Gómez Según la ley El testimonio de una persona No valía Tenían que ser dos o tres Así que si quisiste Solo su testimonio No valía Por eso dijo No soy yo solo Soy yo Y mi padre Entonces lean Inmediatamente Juan Ocho Juan ocho Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres Y cuarenta y cuatro ¿Por qué no sois de vuestro padre? El diablo Y los deseos de vuestro padre Juan ocho No, 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 no Juan ocho, catorce A ver son Quince y dieciséis Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo Y el que me envió El padre ¿Qué te parece? Dice que no es Jesús solo Es él Y el que lo envió Su padre Yo no sé Si eso está claro ¿Está claro o no está claro? ¿Quieres algo más todavía? Leas entonces Juan seis Versículo Cuarenta y cuatro O cuarenta y cuatro Juan seis Treinta y siete Lea seis Treinta y siete Todo lo que el padre me da Vendrá a mí Y al que en mí viene No le echo fuera ¿Qué tal? Todo lo que el padre me da Viene a mí Quiere decir que si la gente Tiene a Cristo Es porque el padre lo mandó Sin el padre No tendrían a Cristo Leas el verso treinta y nueve Y esa es la voluntad del padre El que me envió Que de todo lo que me Lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día postrero Ahora leas el cuarenta y cuatro Ninguno puede venir a mí Si el padre que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día postrero ¿Cómo te convertiste? Le dijeron a un solo Jesús ¿Cómo te convertiste? ¿Me predicaron? No ¿Cómo te convertiste? Tienes que explicar Saber ¿Cómo te convertiste? ¿Me hablaron? No mijo Tú te convertiste Porque el padre Te trajo a Cristo Dele un aplauso al padre ¿Qué le parece? Porque el padre Te trajo Un aplauso al padre Iglesia de pie Póngase de pie Para que explique Por qué usted cree en el padre Hay que bautizar En el nombre de Jesús Así dicen Porque los apóstoles Lo hicieron Y Cristo dijo Bautizar en el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Vamos a ver por qué Los judíos Los judíos Decían que había Que bautizar En el nombre De Jesús O digamos Los apóstoles Le bautizaban En el nombre De Jesús Porque Los judíos No podían creer Que Dios Tenía un hijo Creían que Dios Era solo Y nada más Entonces vamos A comprobar Esto con la Biblia Lease usted Isaías Capítulo 44 Versículo 6 Y usted Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 24 Zacarías 14 Versículo 9 Y usted se va Enseguida Para Génesis 1 Versículo 26 Y 1 Y 3 Versículo 32 Y usted se va Para el Génesis 11 Versículo 7 Y usted Hermana Para Isaías Capítulo 6 Versículo 8 Israel Dios es uno Y no acepten Nada más que eso Dios es uno Solo Lea Deuteronomio 6 4 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Es uno Zacarías 14 9 Y Jehová Será rey Por toda la tierra En aquel día Jehová Será uno Y uno Su nombre ¿Qué te parece? Uno Quiere un versículo Más 44 6 Así dice Jehová Rey de Israel Y su redentor Jehová De los ejércitos Yo soy el primero Y yo soy el postrero Y fuera de mí Y fuera de mí No hay Dios ¿Qué te parece? Entonces da la idea De que no No puede tener un hijo Que sea Dios Ah Pero cuando habla De uno Siempre es uno En tres Plural Singular God Para Dios Para Dios no existe El singular Es plural Nunca se lee La traducción correcta Es plural En el principio Creo Dios Hay que traducirlo así En el principio Los dioses crearon Porque es la palabra Elohim Elohim Es dioses No un solo dios Y así lo traduce La Biblia En muchos lugares Escuchen con atención 1.26 Génesis Entonces dijo Dios Dijo Dios Uno Hagamos al hombre Hagamos al hombre Ahora está hablando tres 3.32 Y dijo Dios Después el hombre Es como uno de nosotros Uno y tres Uno y tres Vamos Y dijo Jehová Dios Dijo Jehová Dios Uno He aquí El hombre es como uno de nosotros Te da cuenta Nunca se queda solito Leas el once Versículo Siete Y ahora pues Descendamos No leas el primero El seis Y dijo Jehová Ahí uno Y el siete Ahora pues Descendamos Y confundamos allí Su lengua Te das cuenta Que hay que hablar Singular y plural Váyase para el seis Uno Seis Ocho Isaías Después oí la voz Del Señor Que decía A quien enviaré La voz del Señor A quien enviaré Está hablando uno solo Que más Y quien irá por nosotros Te das cuenta Que es uno y es tres Es uno y es tres No es maravilloso eso Y el hijo ya estaba En el antiguo testamento Solo que los judíos No se daban cuenta Léanme el salmo uno Versículo siete Y léanse Proverbios Capítulo treinta Versículo cuatro Y van a ver Que el hijo ya estaba En el antiguo testamento Solo que no lo veían Rapidito Salmo uno Salmo dos siete Salmo dos siete Y ahora Publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te entregué Te engendré hoy Yo te engendré hoy Treinta versículo cuatro Proverbios Quien subió al cielo Y descendió Quien encerró los vientos En sus puños Quien ató las aguas En un paño Quien afirmó Todos los términos De la tierra Cuál es su nombre Y el nombre de su hijo Si sabes El nombre de su hijo Si lo sabemos Jesucristo de Nazaret Denle un aplauso Al señor Ese es el nombre De su hijo Jesucristo de Nazaret Ya estaba En el antiguo testamento Póngase de pie Póngase de pie Pastor Gómez Nosotros somos hijos de Dios Puede venir acá a mi lado Y como hijos Nosotros somos Herederos de Dios